Triste estoy Triste estoy Triste estoy Triste estoy Porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cerro y para Poder yo Debo también ser bueno para estar Con mi amor Música ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cerro y para poder yo Recordaré lo bueno que fue su amor Al fin la abracé Y al besar la sonrió Después de un suspiro en mis brazos Quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cerro y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Recordar es vivir el ayer Se ha ido al cerro y para poder yo Se ha ido al cerro y para poder yo Sentimiento Sentimiento La, 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 la ¡Gracias!